No quiero que me supliques Que yo te quiera No quiero verte llorar Ni quiero que pases pena Despreciaste mi cariño Cuando yo te lo entregaba Y un cuchillo me clavabas En mitad del corazón Lo mismo que estás sufriendo Yo también por ti sufrí Hazte cuenta que me mueres No te acuerdes de mi No te puedo querer Porque no sientes lo que yo siento No, 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 no te puedo querer Apártame de tu pensamiento Ya te quise Y al verme llorando Tú te reías de mi padecer Quiero restarte No hay remedio Ya no te puedo querer Ya no te puedo querer Ya no te puedo querer No me dejaría llorar No me dejaría llorando De ti no quiero saber No quiero nadar contigo No te puedo querer No te puedo querer No me dejaría llorando No me dejaría llorando Ya no te puedo querer Ya no te puedo querer Estas cosas que no existen Son de una mala mujer No quiero nadar contigo No voy a llorar contigo Eso nunca va a suceder Ya no te puedo querer No vuelvas mal Porque mi puerta ya la cerré No quiero nadar contigo ¡Vete! Yo sigo aquí como si tiene que ser ¡Sabroso! Ya yo tengo un nuevo amor Que me sabe competir No quiero nadar contigo No te niego, no te niego Que te quise Que por ti también llore Oiga Ahora le toca a usted No quiero nadar contigo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!